Bueno, me encuentro para intervirarte junto a Chingoli Gozil. Contanos un poco cómo viviste el homenaje a tu padre de lunes. Cierto, es bueno, ya pasó más o menos tres días, así que ya un poco más recuperado de la emoción, que era lo que me costaba, así que volvimos al anfiteatro a compartir con otra gente amiga, porque fue una noche muy, muy fuerte, llena de emociones. Y bueno, lo recuerdo y todavía me emociono. Bueno, verla a Julián Cini, a los Aloncitos y Magoré, ellos se brindaron del todo para un homenaje a una persona muy especial, que es mi viejo. Todo lo que puedan disfrutar de su padre, sabrán qué es lo que significa. Entonces, yo lo tengo y creo que en vida tenía que ofrecerle este homenaje delante de toda su gente. Bien, ¿qué se siente ser parte de la renovación de Chalamet, de esta nueva generación de músicos jóvenes? Eso es cierto. Bueno, vivimos un presente maravilloso los jóvenes. Hablo de lo que suben a tocar y lo que vienen a disfrutar y a brindar, porque los Alan Guillén, los Inés de Pompas, los Diego Gutiérrez, hay tantos jóvenes que vivimos un presente maravilloso. Ya son los referentes musicales que hace muchos, muchos años ya vienen ofreciendo su arte y nos permiten, nos regalan este presente maravilloso. Bien, ¿nos puedes adelantar cuáles son tus próximos eventos, proyectos? Sí, yo también quiero saber. Vamos a ir, bueno, en febrero estarán las últimas ocasiones que vamos a andar la primera semana por Entre Ríos. y luego ya nos vamos a tomar unos días, papá sobre todo se va a ir a descansar un tiempo y va a volver con pilas, me dijo que va a ser el último material discográfico. Yo anduve como solista, Mario como solista, esta vuelta vamos con Geniar y vamos a hacer un disco de los dos y se van a venir los bofiles en este año de 2020. Disco de los bofiles. Bien, muchos éxitos y muchas gracias por la nota. Por favor, gracias a ustedes cuando quieran, hasta pronto.